¿Qué es la retención de IVA asumida en compras a personas naturales del régimen simplificado? ¿Revivió el rete IVA? ¿Quiénes deben practicarlo? Pues miren, si me están preguntando por la retención de IVA asumida en compras a personas naturales del régimen simplificado, eso no revivió. Sí intentaron revivirlo, porque en el trámite de la ley 1943 que se hizo entre octubre 30 y diciembre 19, uno de los textos que iban saliendo por ahí cada 15 días daba a entender que querían volver a meter eso dentro del artículo 437-2, pero al final ya no quedó, ya no quedó. Entonces usted tiene que leer, para estudiar el tema de la retención de IVA, tiene que estudiar el artículo 437-1 y el 437-2 luego de ser modificados con el artículo 5 y 6 de la ley 1943 del 2018. Entonces yo se los puedo mostrar acá con este documento. Este documento con la versión comparativa de las normas, ¿qué decía hasta el 2018 la norma? ¿Qué empieza a decir a partir del 2019? Y donde ven los amarillitos es donde se produjo el cambio en la norma. Este documento, de nuevo, para beneficio del que llegue a escuchar la respuesta a esta pregunta, este documento lo encuentran acá en el portal, donde dice comparativa de normas afectadas por la ley de financiamiento de ley 1943. Entonces, ¿qué pasa? Usted lee las versiones del 437-1, aquí hay un cambio, donde hablan de que la tarifa de la retención del IVA sigue siendo el 50% del IVA, no, que sigue siendo el 15%, pero que podrá llegar a ser hasta el 50%, podrá llegar a ser hasta el 50% para los casos que establezca el gobierno nacional. Hay que estar pendiente de nuevos decretos reglamentarios donde nos digan, para ciertos casos, la retención del IVA no es el 15% del IVA que te estén cobrando, sino que va a poder llegar a ser hasta el 50%. Este es el cambio que se ve acá en este 437-1. Y el 437-2, que contiene los casos en quienes tienen que hacer la retención del IVA, el numeral cuarto fue en el que en el pasado, hasta el año 2016, contenía la retención de IVA asumida al régimen, significa que ese numeral cuarto sigue muerto, sigue muerto, nadie lo ha revivido, nadie lo ha revivido. Y los cambios están por acá, en el numeral ocho, que tiene que ver con la retención de IVA a los prestadores de servicios desde el exterior, como Netflix y Spotify, aquí sí hay un cambio, listo, hay que leer ese numeral ocho. Y el numeral nueve, que es un numeral nuevo, que también habla de que los que sean responsables del IVA, o sea, los que sí cobren el IVA en el régimen común, que ahora los tenemos que llamar simplemente responsables del IVA, sí le van a tener que hacer retención del IVA cuando le hagan compras a los que se pasen al régimen simple, listo, sí le van a tener que hacer la retención del IVA a los que se pasen al régimen simple, entonces es una característica importante, porque va a empezar también a existir el régimen simple.